Ok. Muy bien, pero es que imagínese como hay un grupo como el gran cómodo, todo el mundo va a querer verlo, eso es natural. Y más en Navidad. No, entonces como tanta gente, o sea, hubieron mucha, mucha gente. A ver, este, sí, una cosa increíble. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dije algo malo yo? No, que es hubo. ¿Qué pasó? Que es hubo y usted dijo huyeron. Yo dije, que no, yo. Sí, tú, usted. A lo mejor sería, Rocky. Usted es una mujer tan estudiosa. Bueno, a lo mejor sería que me junto con gente que dice hubieron. ¿Con quién? Tú sabes lo que pasa, que el fin de semana estuve haciendo unas gestiones con Tatito, Tatito Hernández. ¿Qué es Tatito? Míralo, míralo, ese que está ahí en la quinta vara, mira. ¿El que ganó? Sí, sí, el futuro presidente de la Cámara, imagínate. Presidente de la Cámara de Representantes. Mira, Rocky, vamos a ver, vamos a ver en Decisión 2020, guapa televisión, allí estaba Ángel Rosa, estaba el licenciado Leo Aldrich, la licenciada Zoela Boy, y estaba también Verónica Camacho. Entiendo. Vamos a ver, señoras y señores, al ilustre, al bien ponderado, presidente de la Cámara, o futuro, futuro presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo de Puerto Rico, Tatito Tax Hernández. Vamos a verlo, míralo eso. A ver eso. Fue un proceso épico, es lo más que te puedo decir. Pero hubieron estrategias parlamentarias, no se dieron cuatro elecciones para escoger el presidente, hubieron elecciones para escoger los procesos parlamentarios. Así, así, así mismito es, así mismito es. Y eso pasa cuando usted está pensando todo el tiempo que la Coma y lo va a quemar. Es así. Que la gente, de hecho, no sé si leíste la columna de nuestra gran amiga Millie Canjiano. No, ¿eso fue hoy? No, eso fue el viernes. El viernes, no la vi. Yo tampoco, pero la gente ha llamado. Ok. Mire, doña Millie Canjiano, mi gran amiguita Millie Canjiano, cuando usted escriba, usted tiene que presentar y escribir las cosas correctamente. Roque, tú sabes que doña Maggie Alonso, la productora, la jefa de producción de Guapa Televisión, pues se retira ahora. Ah, sí, muy feliz. Sí, se le hizo un homenaje a Maggie Alonso en diferentes programas de la televisión en Guapa Televisión. Entonces, pues Millie, esa que está ahí es Maggie Alonso. Saludos, Maggie, y mucha suerte en tu retiro. Bien merecido, bien merecido. Te queremos mucho. Sí, y buen trabajo en Guapa Televisión por muchos años, y en Telemundo también. De hecho, ella fue la que creó la cuestión esa, que se peleen por el segundo, que el primero es de Telemundo, cuando trabajaba allá. Las Olimplayas son de ella, muchas cosas, muchas, correcto. Pues mira, en Millie Canjiano se quiere hacer tan fizznas, ¿verdad? Pues que entonces, mira lo que escribió, mira, déjame verlo, déjame verlo ahí. Mira, ¿qué pasará en Guapa? Léete ahí. Ahí dice, Maggie es una creativa innata y workaholic. No, ¿qué? No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? Mira, Millie Canjiano, no se escribe así. Eso, quisiste decir que Maggie es una alcohólica en el trabajo. Eso no es. Mira, y nada igual. Déjame ver cómo se escribe. Vamos, ponlo ahí. Anda. Mira, workaholic es lo correcto. Usted es adicto o adicta al trabajo. Workaholic, Millie Canjiano, es un disparate. Es un disparate. Ok. Exactamente. Eso es así. Así que, Millie, yo creo que la que estaba borracha eras tú. Ok. Bueno, yo sé que ellas son grandes amigas y de vez en cuando estaban workaholic también disfrutando. Eso es así.